Toque informativo llega a ustedes como una presentación de la novela Invasión Silenciosa, la historia del saqueo de Venezuela y la destrucción de América Latina, a la venta en cualquier plataforma de Amazon. Muchas gracias Rosa, perfectamente se copia, gracias a Dios, todo está en orden. Bueno, muchas gracias por el contacto ya para desarrollar nuestro segmento internacional el día de hoy y abrimos con información del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia porque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha anunciado que Rusia comenzó la gran batalla por el Donbass. El presidente de Ucrania adelantó que los soldados ucranianos batallarán ante los invasores rusos y no cederán nada de territorio del país. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, informó la noche de este lunes a su país que Rusia ha comenzado la gran batalla por el Donbass, en alusión a la esperada gran ofensiva del ejército ruso para controlar todo el este del país, y aseguró que las fuerzas ucranianas defenderán el territorio de la nación de la invasión lanzada por Moscú. Podemos, y abro comillas, confirmar que las tropas rusas han comenzado esta batalla para la que se estuvo preparando durante mucho tiempo. Una gran parte de todo el ejército ruso se dedica ahora a esta ofensiva. Esto lo aseguró en su mensaje difundido por video para añadir a continuación que los soldados ucranianos batallarán y que no cederán nada del territorio del país. La oposición lo hable, sobre todo midiendo la fuerza de cada uno de los contrincantes. Bueno, vamos ahora a hablar acerca de los Estados Unidos, porque en torno a este tema, según la cadena internacional de noticias Dolce Vele, ha titulado que Estados Unidos boicoteará las sesiones del G20 en las que participe Rusia. Los países occidentales quieren excluir a Rusia del G20, pero Indonesia, que preside el grupo este año, quiere mantenerse imparcial. La secretaria del Tesoro Norteamericano, Janet Yellen, quien representa a Estados Unidos esta semana en el encuentro de ministros de finanzas del G20, boicoterá algunas de las reuniones si Rusia participa en ellas. Esto lo informó un alto cargo de su cartera. Yellen tiene previsto participar, sin embargo, en la reunión inaugural del G20 dedicada a la economía global. El encuentro reunirá en parte virtualmente el miércoles a los ministros de finanzas y a los banqueros centrales de los países de los que forma parte Rusia. Estados Unidos no quiere que la presencia de funcionarios rusos en el G20 impida los trabajos del grupo, dijo el funcionario, quien subrayó que esta cita no puede ser una reunión como otras para Rusia. El ministro de finanzas ruso asistirá virtualmente a algunas sesiones, agregó el comunicado. Así que va a haber un conflicto interesante, ya no en términos militares, sino en términos económicos. Si se quiere, donde se deben tener este tipo de diferencias, pero al parecer la representante norteamericana no estará presente si es que se une a la reunión el representante ruso. Bueno, seguimos y tenemos ahora una nota algo incuriosa y que ha llamado la atención, porque el presidente ruso Vladimir Putin premia a la brigada acusada por Ucrania de los crímenes en la región de Bucha, sin mencionar la región donde estuvieron desplegadas estas fuerzas, el dirigente ruso valoró el heroísmo y coraje de la misma unidad que, según Kiev, masacró civiles. El líder ruso Vladimir Putin otorgó este lunes el título honorífico de guardia a la 64 Brigada Independiente Motorizada del Ejército de Rusia, acusada por las autoridades ucranianas de estar implicada en la presunta matanza de civiles en la ciudad de Bucha, cerca de Kiev, descubierta después de la retirada de los invasores de esa región el 30 de marzo, incluso después de que la visitó también el alcalde de la región e hizo un video bastante elocuente, manifestando mucha alegría al momento de que habían desocupado a los invasores rusos. Por su heroísmo, y abro comillas, y coraje, por la interesa y el valor demostrado por la brigada en los combates para defender la patria, que además de los intereses de Estado, fue que recibió esta unidad de guardia, 64 Brigada Independiente Motorizada, recibió este reconocimiento por parte del gobierno ruso. Es importante destacar que el fiscal principal de la Corte Penal Internacional hizo acto de presencia y revisó toda la escena tomando las muestras correspondientes para iniciar las investigaciones que darán con lo que allí ocurrió y manifestó que indudablemente en Ucrania, específicamente en Bucha, se habían cometido crímenes, pero no aclaró si eran crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, y esto ha dejado la duda en el aire y se deberá esperar hasta que terminen las investigaciones para ver qué arrojan los resultados. Bueno, seguimos con más notas. Rusia ofrece a los batallones nacionalistas y mercenarios extranjeros bloqueados en Azovstal cesar las hostilidades y deponer las armas. El Ministerio de Defensa ruso explicó que la propuesta se debe a la situación catastrófica que se ha desarrollado en la planta metalúrgica de Azovstal y se dirige por principios puramente humanos. Así que, según la visión de Rusia, está dándole otra oportunidad a los batallones nacionalistas y mercenarios extranjeros a que le pongan las armas para poder perdonarles la vida. Es lo que trae esta información. En otra, nos dice otra nota, en este caso de RT, debemos mencionarla para entender propiamente el conflicto. Varios muertos y heridos se han producido luego de tres explosiones en una escuela en Afganistán. Esta fue una de las notas que dimos en titulares. Y se destaca que el portavoz de la policía de Kabul, Khalid Sadrán, informó que este martes ocurrieron tres explosiones que sacudieron la escuela secundaria Abdul Rahim Shahid, localizada al oeste de la capital afgana. Sadrán dijo que las explosiones en la escuela causaron bajas entre nuestros hermanos chiítas. Y un testigo comentó que los estallidos sucedieron cuando los estudiantes salían de clases matutinas. El jefe del Departamento de Enfermería de un hospital de la región, citado por diferentes agencias internacionales, declaró que al menos seis personas murieron y once más resultaron heridas. Hasta el momento, nadie se ha atribuido la responsabilidad de este ataque tan inmisericorde contra la juventud de la región de Kabul. Bueno, con esta información, nosotros finalizamos nuestro resumen internacional el día de hoy para la Radio Pública de Orlando desde Italia, pero más tarde regresaremos con la información deportiva que inicia con la posible adquisición por parte de un grupo árabe de la joya del fútbol italiano, el AC de Milán. Por el momento, regresamos a nuestros estudios para volver más tarde con los deportes. Adelante, Gilberto Rosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!